¿Qué es el Benoit de la Danza? No dejar de trabajar, no dejar de luchar, no dejar de creer. Siempre me sentí muy representante, sí, de mi país. Siempre llevé la celeste puesta. OCA, en todo el mundo la tarjeta de los uruguayos. OCA, en todo el mundo la tarjeta de los uruguayos.